Hola, hoy vamos a explorar el menú para el texto digital Enfoque Matemáticas. Para esto debemos ingresar a Delfos, opción Mi Biblioteca y dar clic en el texto en cuestión. Como lo habíamos mencionado en videos anteriores, aquí vas a encontrar 5 opciones de menú, unidades, evaluaciones, informes, guía docente y modo de edición. Iniciaremos explorando la opción de unidades. Enfoque Matemáticas Grado IX contiene 4 unidades, estas van a estar aquí posteadas. Adicionalmente vas a encontrar Prueba Saber y la sección Mis Clases, en la cual podrás crear tus propias actividades y compartirlas con tus estudiantes. Ingresemos a una unidad. Cada unidad está dividida de la siguiente manera. Lo primero que vas a encontrar es tu libro digital o tu e-book, que posteriormente presentaré en otro video. Enfoque está dividido en secciones. En este libro vamos a encontrar desglosada por sección todas las actividades interactivas asociadas, discriminadas por colores. Las actividades azules son actividades autocalificables, programables y son estrictamente del manejo del texto. Es decir, es una muy buena opción para que el docente califique las actividades dentro del mismo texto digital. Las actividades verdes son ampliaciones, sirven para reforzar la temática y ayudan al desarrollo de habilidades matemáticas. Las rojas son actividades complementarias dentro de la plataforma. Y al final de esta tabla vas a encontrar unas actividades complementarias que están en amarillo, que son otras actividades que no tienen relación con el contenido del texto, pero que están encaminadas a fortalecer la bibliografía y el remanente temático que el docente puede utilizar con los estudiantes. Además, cuando aparezca la opción GeoGebra, que es un laboratorio, al final vas a encontrar los talleres relacionados para estas opciones. Todas estas actividades interactivas son fácilmente programables por el docente mediante el botoncito que se encuentra al lado de la misma. Solo dándole clic podrá acceder al formato de programación. En esta opción simplemente deberá seleccionar día de apertura, día de cierre y las generalidades de lo que está programando. Incluso puede poner una pequeña observación, como aparece en este cuadro, y guardar los cambios. Automáticamente se le publicará a los estudiantes. Espera más videos relacionados con DELVOS. Recuerda, puedes contactarnos en Bogotá, Barranquilla o Cartagena. Gracias por ver el video.